¿Cuál es el poder de acción que tiene la Junta y de respuesta ante las violaciones que se han estado dando, con grandísimas vallas, principalmente del partido oficialista y también de otros partidos? Y yo creo que hay que ser específico sobre qué tipo de vallas son las que se permiten y qué tipo de vallas no se permiten de acuerdo al contenido que ellas expresen. José, el reglamento incluye todo tipo de publicidad. Sin embargo, en varias ocasiones la Junta ha hecho esta prohibición y los precandidatos caso omiso. ¿No entiende usted que ahora debe haber una consecuencia tal y como la establece? Y agregándole algo de sobrecarique a tú, a través de un pedido de un movimiento social. No por la ley. Fíjate algo. Realmente yo creo que no hay una especificación adecuada y también falta información y falta también que exista la consecuencia para tales violaciones. Por lo que la Junta Central Electoral debe hacer un comunicado público sobre la advertencia y las especificaciones con ejemplos. Porque algunas vallas dicen simplemente, por ejemplo, bienvenido a tal municipio y aparece la cara de cualquier aspirante. O sea que se encubre o estamos progresando, estamos avanzando y aparece la valla de un aspirante. Lo cual le genera ventaja a otros que no tienen una función y que no pueden presentar su valla en ese sentido, con esa utilidad. De manera que creo que la especificación mediante un comunicado es lo que va a resolver todo esto y la consecuencia. Y apurarse porque ya el tiempo apremiere.